Buenas mi gente, estamos en la pequeña Habana, si miren, en la calle 8, ¿con quién? Con tu pequeño reportero, José, el chico bombón, haciendo pequeñas preguntas, o bueno, medianas preguntas, ¿por qué? Porque esto es azúcar, como decía Celia, cuando usted se agacha, ¿usted puede? Bueno, tú en este momento, tú has pasado por eso. ¿Qué voy a hacer cuando me agacho? ¿Puedo hacerte perrito? Rojo vivo, cuando me agacho si puedo. Bueno, tengo problemita con la etnia, ¿tú sabes algo bueno para la etnia? ¿Para el dolor ese? No, no duele tanto, ¿no? Me jode si me agacho. A ver si hay algún doctor que me diga qué remedio hay para eso. Doctores, por favor, ayúdenme. ¡Alto gente! Tengo que agacharme yo así. No puedo por la muleta, veo. La muleta me tiene oído. Así sí, ¿no? ¿Viste que puede? Claro que sí podemos. Saludos a toda la gente de Miami. Cuando yo me agacho puedo hacer cuclillas. Recoger lo que se me caiga. Para menos. Cuando yo me agacho puedo hacer de perrito. Alguna vez también puedo, ¿sabes? Darle a sal. Cuando yo me agacho, no sé. Entonces yo tampoco. No sé, muchas cosas. Ahora sí la pusiste en sí. Oye, no sé nada de eso. Saludos, Calucho. Nos vemos. Calucho, junto. Ajá. ¿Cuándo? Amigo mío, no. Ustedes me vieron todo por ese. Seguro, seguro. Y diga la Calucho que tomo gin. La Calucho que es mi hermano. ¿Usted cuándo se agacha, pues? Yo su juego siempre te va a meter mano a ti. Y se va a quitar. Tomado.